Hola, hoy vamos a hablar de cifrado. En algunas ocasiones, en la blogosfera y en algún curso, tengo pendiente hacerlo todavía en un tecu, os he hablado sobre cómo cifrar ficheros de una forma muy sencilla, ya sea para enviarlos con equipe, con un correo electrónico cualquiera o como sea. Pero alguna vez me han preguntado, ¿y qué hago si solamente quiero codificar el texto? Es decir, yo hasta ahora les decía el truco de escríbelo en un Word o lo que sea, lo cifras y lo mandas, ¿no? Pero bueno, si quiero directamente no complicarme tanto y cifrar lo que sale directamente en el Gmail o lo que sale directamente en el Facebook, ¿se puede? Bueno, pues yo al principio no sabía responder bien, pero hace no mucho encontré una herramienta que tenéis aquí, que se llama Encypherit, que te ayuda a hacer esto. Hace un cifrado AES, un cifrado bastante bueno, en cualquier página web en la que pueda funcionar, ya sea Google Mail, Facebook, Twitter, LinkedIn, un montón. Voy a hacer dos videotutoriales al respecto. Primero, este primero, voy a enseñar a instalarlo en los tres navegadores que yo tengo instalados. Esto es un PC, tengo Chrome, Firefox e Internet Explorer. No lo tengo para Safari. Aquí tampoco vienen las instrucciones, no sé si funcionará en Safari. No lo he probado. Os voy a enseñar a instalarlo en los tres, ¿vale? Y después haré otro vídeo, para que no sea demasiado largo, en el que os enseñaré la integración de este producto en varias webs que usamos todos a diario, ¿de acuerdo? La forma de instalarlo es bastante sencillo. Es como si añadieramos un favoritos a nuestro navegador. ¿Vale? Como podéis ver, en el caso de Firefox o Google Chrome, solamente hay que pinchar y arrastrar esta palabra, ¿no? O sea, este iconito. ¿Cómo lo hacemos? En Chrome, que es el que estoy ahora, primero hago visible la herramienta de marcadores, dándole aquí, en este menú, o pulsando control mayúsculas D. Una vez que me aparece, pincho, arrastro y lo suelto aquí. ¿Vale? Vamos a explicarlo ahora con Firefox. Esta es la versión 5, bueno, eso parece un poco diferente. En este, primero también habrá que sacar la barra de marcadores, pulsando en el menú de Firefox, que ahora está aquí arriba. Le damos a barra de marcadores para que se quede vista y lo mismo. Pulsamos y arrastramos ahí. ¿Cómo lo hacemos en Internet Explorer? En Internet Explorer tiene una pequeña diferencia, que es pulsando con el derecho, ¿vale? Y dándole a agregar a favoritos. Le dejamos este nombre para que esté aquí. Y dice, bueno, ¿cómo lo veo? Pues, lo tenemos aquí. Ya sea porque aparece en este, o si le damos aquí, lo podemos dejar fijo. Da igual. Vamos a hacer la prueba. ¿Cómo funciona? Bueno, en esta misma página podéis tener un ejemplo de cómo funciona. ¿Vale? Así que vamos a hacer un uso rápido, para que lo podáis ver. Aquí te dejan los, los creadores de esta, de esta herramienta, tan interesante. Te dejan una caja de texto para que hagas tu prueba. Bueno, hagamos una prueba. Una vez que tenemos el texto escrito, que puede ser todo lo largo que queramos, nos vamos a la barra, ya sea aquí, en la de Firefox o en cualquiera, y lo pulsamos. Para que veáis cómo funciona en realidad, si os dais cuenta ahora que ha aparecido este texto, esto en realidad está yendo a ejecutar un programita que está en la página original de Encypher. Pero si os fijáis, por si decís que hará con mi información, la información vieja cifrada. Veis que pone HTTPS, no puedo marcarlo. La información vieja cifrada, es cierto. Lo que no sabemos es qué hacen los de Encypher con esta información. Pero quizá esto ya sería complicarse mucho la vida, ¿no? Yo quiero creer que lo harán bien. Bueno, pues una vez que tenemos el texto escrito, pulsamos Encypher y nos pregunta una clave. Este es un sistema simétrico, que para los que no sepáis, quiere decir que la contraseña de cifrado es la misma que la contraseña de descifrado. Es una contraseña que tendréis que pactar con la persona que vaya a recibir el mensaje, porque si no, no habrá nada que hacer. Vamos a poner una simple, ya sea prueba, y si le dais a encriptar, él genera la clave aquí. Yo he estado en contacto con el que ha hecho el programa, le he escrito algunas sugerencias, y bueno, me asegura que toda la encriptación se lleva a cabo en local, ¿vale? El programa sí está, se ejecuta por internet, pero la encriptación en sí se hace en local, con lo cual le da seguridad. Y como veis, aparece todo esto tan complicado, ¿vale? Viene un mensaje de ayuda de esto ha sido encriptado con tal, visita esto para aprender a manejarlo, pero el texto vuestro está aquí, ¿vale? Bueno, esto lo enviáis por correo, por... como sea, y ahora le llega al receptor. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, pues el receptor igual lo recibe, tiene que tener igualmente instalado el marcador, y le da, y le aparece en este caso, dime la clave para desencriptar, porque ha detectado que hay un mensaje cifrado. Si ponemos algo que no coincide, pues simplemente nos va a dar error, ¿vale? Y si ponemos la contraseña correcta, veis que de una forma muy rápida, tienes el texto nuevamente traducido. Bueno, este video tutorial acaba aquí, ahora voy a preparar otro en el que os voy a enseñar rápidamente cómo funciona esto en las principales herramientas que podemos utilizar en nuestro día a día. Lo publicaré en la misma entrada, de todas maneras. Espero que os sea interesante, y como siempre, cualquier duda que tengáis, no me preguntéis si hay ningún problema. Hasta luego. Hasta luego.